Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero yo no siento nada Ni me entiendo en tus palabras Como allí Pensaba que un día te quise Ay, como nadie te querido jamás Y pensaba que siempre te quise Ay, como nadie te querido jamás Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero quiero ser sincero De verdad, siempre te quiero Igual que así Pensaba que un día te quise Ay, como nadie te querido jamás Y pensaba que siempre te dije Que por nadie te podría Sobre todo Si tuve enamorado de ti Y si tuve enamorado de ti